Todo está preparado para empezar, lo que falta es dinero para poder ejecutar los proyectos y para ello es fundamental que Mijas resuelva la encomienda de gestión de Acosol e ingrese los tan esperados 20 millones de euros de esta. Si no asegura el edil de urbanismo, el ayuntamiento tendrá que sacar a concurso servicio de suministro de agua. En estos momentos es ya prioritario que este ayuntamiento reciba esos 20 millones de euros porque las tres primeras obras que se van a ejecutar con ese dinero son precisamente las tres que hoy reclamamos como una necesidad urgente para las lagunas de Mijas. El actual Ejecutivo lleva trabajando en el problema de saneamiento de las lagunas desde que llegó al Gobierno Municipal, pero es ahora cuando está en disposición de licitar y poner en marcha la construcción de los tres colectores. Ya tenemos todos los proyectos y todas las autorizaciones sectoriales, tanto de Fomento como de la Agencia Andaluza del Agua, de Medio Ambiente, que hacen posible que este proyecto ya se pueda hacer. Todo eso está preparado y listo. ¿Qué es lo que sucede y qué es lo que nos falta ahora? Nos falta el dinero. Nos faltan estos tres millones de euros aproximadamente para poder ejecutar estas obras. ¡Qué es lo que nos falta! ¡Gracias! ¡Fortan!